Cumbia Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña Y suenan los tambores de Pedro Caso Para bailar la cumbia, cumbia Para bailar la cumbia, cumbia Se necesita un buen trago de ron Cuando te veo reina, reina Cuando te veo reina, reina Se me alborota todo el corazón Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña Cambiaré el amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña Cambiaré el amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña La cosa en la edad, y la costa El pacífico ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Pura de bien! Para bailar la cumbia Para bailar la cumbia Se necesita un buen trago Se necesita un buen trago Cuando te veo reina Cuando te veo reina Se me borota todo el corazón Se me borota todo el corazón Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa, cumbia costeña